El programa que entretiene a las familias bolivianas está aquí, 100 bolivianos dicen, con ustedes, Ronico Cueña. Bolivianos todos, buenas noches, Bolivia querida, buenas noches, gracias por esta noche, estamos felices, mirá que público hermoso que tenemos, que han venido desde lejos. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡La comunidad Montero Hoyos, buenas noches! ¡Qué bonito, mirá desde dónde está mi llora, vamos a conocerlos, vamos a acercarnos ahí, pero hablando de juventud, hablando de frescura, hablando de generación Z, colágeno, gelatina de pata, los voy a saludar a ellos, mirá de lindos que estamos, ñuño, ñuño, ñuño. Señoras y señores, esta juventud que nunca supo lo que era pararse a cambiar la perilla del televisor, no sabe lo que es perilla siquiera, con ustedes, Sergio Fernanda, buenas noches. ¡Hola, hola, hola! Buenas noches a todos los bolivianos en cualquier parte del mundo, una vez más, junto a todos ustedes y nosotros estamos con toda la energía para pasarla bien el día. Así es, arrancamos el programa y quiero saludar a mis amigos, Casilda y Natalia, que están ahí en el streaming. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos para toda la gente que está conectada ahí, denle tap-taba a la pantalla, compartan la transmisión para que más gente lo vea. Así que, bueno, ¿estamos listos nosotros? ¿Ustedes están listas, Fernanda? ¡Sí! Sí, señoras y señores, que arranca el programa donde la pregunta es más fácil. No siempre tiene la respuesta más lógica. Señoras y señores, que comience el programa más regalón de la televisión boliviana, el que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. ¡Que comience 100 bolivianos! ¡Venga, sé con la ruta! ¡Esto está bonito! Bueno, el nombre está bueno. Buena. Se ve que son amigos, me imagino. Muy unidos. Super, mega, hiper amigos. ¡Brothers! ¡Brothers! Así... Más que brothers. Son sangre, ¿me entendés? Sangre de mi sangre. Más que hermanos, son brothers. Son brothers. Señoras y señores, el primer equipo de esta noche que quiere llevarse platita a casita. Con ustedes, aquí están... ¡Los Panitas! ¿Quiénes somos? ¡Panitas en acción! ¡Unidos como familia, siempre en el corazón! ¡Mira vos y rimas! ¡Qué poesía le salió! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Panitas! ¡Vamos, Panitas! ¡Entre Panitas bailan! ¡Entre Panitas bailan! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Panitas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Se animó a salir a bailar! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Así! ¡Ey! ¡Cuando ya me alcanza y déme lo quejo! ¡Un aplauso para los Panitas! ¡Qué pasos, Panitas! Para las chicas ¿De dónde se apaga, Antonella? Antonella, a ver, a ver Apagada ¿Y ahora? ¿Cómo haríamos? Encendida Mira, tiene idioma acá Aquí está ¿Qué idioma tiene? ¿Inglés? Hello 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 Kitty ¿Japonés? ¿Qué vas a poner más lento? A ver, búlgaro A ver, español, catalán A duda Aplazo, aplazo para Antonella Bueno, ¿cómo está mi querido Orlando? ¿Y usted va a ser capitán de los panitas, Orlando? Sí, sí, exactamente Ok ¿Está con mucha energía usted, Orlando? Sí Todos mis amigos estamos felices de estar acá en el programa Se nota, se nota Bájenle un poco la energía, por favor, se los pido No, estamos muy nerviosos Ah, están nerviosos Por favor, un aplauso para los panitas Están nerviosos Hagan de cuenta que son su colegio No sé, que son sus amigos de frate No sé Están en su casa, Orlando Ya Hagamos un ejercicio para que no se pongan Un ejercicio de distinción Ah, el fuchi Ajá Fuchi Hay que sacar la mala vibra, los nervios Hay que sacar los Orlando Fuchi Fuchi Es como sacar así, viene, viene, viene Fuchi A ver Fuchi Eso, vamos, Antonella Antonella, saque su fuchi que lleva adentro Fuchi Lleva harto fuchi Me dio catalán esta base A ver, el público Mirá, uno, dos, tres Fuchi Uno, dos, tres Fuchi Eso Vamos Fuchi quiere el público Mishael Sacá el fuchi que llevas adentro, Mishael Fuchi ¿Qué fue? Un fuchito Un fuchito No tenía mucho Fue un fuchito con estornudo A ver, Alan Fuchi 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 Ahora sí Aplausos para los palitos ¿Son amigos, Orlando? Son mi mejor amigo Y mi pareja ¡Ahhh! Fíjale, perdón por bailar con la pareja Con razón empezó serio Dios, mil disculpas por el bailecito Orlando Lo que pasa es que me hizo así Yo le hice así Y hace descontrol un poquito de cosa Pero habla muy bien japonés, viste ¡Aplausos para los palitos! Mejores amigos El capitán y su novia, Antonella Contra quienes se van a enfrentar Me muero ¿Qué? Este nombre está raro ¿Qué? No entiendo yo Yo tampoco, pero ahora lo vamos a entender Nos tienen que explicar Vamos a pedirles explicaciones a estos chicos Por favor Señoras y señores Aquí está el siguiente equipo Con ustedes Los ¡Casivenianos! ¿Por qué? ¿Por qué casi? ¿Qué somos? ¡Casi perfectos! ¡Casi increíbles! ¡Casivenianos! ¡Bueno! ¡Casi perfectos! Me gusta, pero ¿por qué? ¡Ey! 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 ¡Esa coño! ¡Esa coño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué buena coreo! ¡Qué linda coreo! ¡Mirá! ¡Esa coño! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a los casivenianos! Esos pasitos casi les sale también Y como que hubo una medio Así que quedó ahí Uno iba en Boracay Y el otro necesita para donde la vuelta ¡Me gustó! ¿Cuánto tiempo ensayaron este baile? ¿Cuánto tiempo ensayaron este Carlos? ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Uy! ¡Tres días! Bueno, está mejor que el nuevo saludo de Fernando Y serios que un mes van Y hasta ahorita llega el saludo No, es que la gente lo pide La gente lo pide Claro, ya no vamos a cambiar Intentamos cambiarlo Pero la gente no No, sí, sí Lo único que vi nuevo que hicieron Fue algo así Y de ahí quedó ¡Oh, no! Ya, ya, ya ¡Carlito! ¿Por qué los casivenianos? ¡Explicanos esto, por favor! Pasa que somos primos todos Y nuestra familia Nuestras madres son del Beni Y nosotros estamos criados Con tradiciones del Beni Y todo Pero nacimos acá Cuidado, cuidado Se me vino a la mente muchas cosas ¿Se entendió o no se entendió? Usted lo entendió en casita O sea A ellos los criaron sus mamás ¿No es cierto? Sí Hasta ahí normal Sí ¿Sus mamás son venianas? Sí Toda nuestra familia es del Beni ¿Todas las familias de qué parte del Beni? Magdalena 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 ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Salud, Magdalena! Y ya tienen hasta el feeling Y ya tienen Hasta como venían los bailes ¡Mirá! Saludos al Beni Querido que siempre nos miran Tu familia ¿De qué parte el Beni Jefferson? De Bellavista De Bellavista ¿De Bellavista del Beni? ¿De Bellavista del Beni? Porque es Bellavista de Santa Cruz Sí, señor Aplauso para Bellavista ¡Vamos, Bellavista! ¿De dónde? Bellavista ¿Y Carlitos? Magdalena De Magdalena Papacho O sea que ustedes hayan querido ser del Beni Sí O sea Estamos criados así, digamos ¿Cómo los criaron? A ver, ¿por qué dicen casi venianos? ¿Qué saben del Beni? A ver Justamente Por nuestras raíces del Beni También le trajimos un pequeño presente Un presente muy especial Para una persona muy especial A ver Hecho por una persona muy especial ¡Vamos! ¡Mi mamá! ¡Tu mamá! ¡Que viva la mamá! La mamá La mamá La mamá de la mamá De Veniano Ustedes no tienen idea ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Muestro y no! Ustedes no Esto es el elixir veniano A ver Gracias a esto Yo estoy como estoy Gracias a esto He podido sobrellevar mi vida Tanto quilombo Ah, creo que sé que es Dígalo Si ve No, no, me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Es que no vi bien desde acá Esto es lo que usaban En el antiguo Lejano oeste veniano Todos los que iban en caballito Vaqueros arreando Un montón de ganado Al Brasil A distintas distancias Dentro del mismo veni Que eran distancias Tres, cuatro días A caballo Esto se ponía En una cosa Que se llama zapicuá ¿Ustedes saben? Sí En el zapicuá Era como tu maleta ¿El zapicuá? Va, sí Va en el anca del caballo Así en la nalguita del caballo Va Tiene un huequito acá Tiene otro huequito acá Y ahí metes las cosas Bueno, salió raro eso Y esto Era lo que alimentaba A los vaqueros Ay, mirá Es delicioso Se llama Pazoca Y está hecho Con mucca y charque Molido Mirá esto Ay, qué rico se ve Oye, qué bueno Es parecido como una farofa Vendría a ser parecido A una farofa Pero no Va a probar usted Pazoca veniana Fernandita Pazoca Pazoca Es como Es bueno Me encanta Con charque Mirá Qué cosa bárbara Mirá Mirá eso ¿Qué tal? ¿Le gustó o no le gustó? Me encantó Denny Tiene cara de buen comer este No quiere verlo No se da la vuelta Cuando le estaba dando A ustedes Se descontrolaba con el zoom Maestro ¿Quieres probar Pazoca veniana? A ver, a ver Dice, mirá Después me vas a conseguir Una rasuradora Paquilla eso O sea ¿Por qué así tan poquito? Mirá ¿Qué tal? Parecido a la farofa Listo Lo mataron Venianos Me muero Por favor Guardame Yo no tengo el cuerpo Estaba en conducir Pamelita Un aplauso para mis amigos Los casi venianos Gracias a tu mamá ¿Cómo se llama tu mami? Nancy Nancy Señora Nancy Este pico de veniano Veniano para hacer Un aplauso para el verbo Saludos para la mami Gracias Oye, qué rico Es delicioso De verdad Esto comí en los caballos Bueno, les voy a pedir disculpas Hoy me van a ver sudar el triple Estoy un poco enfermito Pero no estoy contagiable Así que tranquilo Señoras y señores Se vienen los capitanes de equipo Con ustedes Orlando Carlos A jugar Ronda Simple Foto, muchachos École Perfecto Atención chicos No saben cómo extraño el colegio Hacer tareas Hacer cálculos matemáticos Cargar con la bandera En los días patrios Charlar con los profesores Del avance escolar En el recreo Etcétera, etcétera, etcétera Le preguntamos a 100 bolivianos Serán 7 respuestas populares Perdón Para adivinar Le preguntamos a 100 bolivianos Cuando eras parte De un grupo de exposición En el colegio ¿Qué rol desempeñabas? Orlando La carátula ¿Usted hacía la carátula? Sí Ok, qué rol importante La carátula No la traía No la traía encima Ok Estará la carátula Que dicen los bolivianos No Uy, no No sé si había carátula En las exposiciones, Orlando Atención Carlos Cuando eras parte De un grupo de exposición En el colegio ¿Qué rol desempeñabas? Hacer el informe Hacer el informe Sí ¿Cuál era el informe? El informe de la exposición Digamos Ok Ahí va la carátula Pero no se acordaron De la carátula De los bolivianos, Orlando Bueno Hacer el informe ¿Estará o no? Veamos No No, no, no En los lugares Viene Giorgeli Cambiatelo al otro lado El pelo Giorgeli Giorgeli Y Antonella Por favor Antonella Usted habla primero Porque mi amigo Orlando Tocó el pulsador Sean más específicos Por fa Antonella Cuando eras parte De un grupo de exposición En el colegio ¿Qué rol desempeñabas? Para hacer La cartulina Cartulina La cartulina Eras como la cartulinera Ok Cartulina Me dijo Para hacer ¿Estará o no? Veamos No Ojo Giorgeli ¿Cuándo eras parte De un grupo de exposición En el colegio ¿Qué rol desempeñabas? Era la que sabía Todo el tema Qué humildad Con razón Casi veniana Era la que sabía Era la que sabía Todo De la exposición ¿Estará o no? Veamos No No Tampoco Vayan a sus lugares Por favor Viene Jefferson Y viene Michelle Vamos chicos Vamos Michelle Le pregunto ¿Cuándo eras parte De un grupo de exposición En el colegio ¿Qué rol desempeñabas? El que exponía ¿Cómo? El que exponía El que exponía El que hablaba El que hablaba Ok Estará eso Veamos que dicen los bolivianos Buena Buena Pero es casi veniano Pagaba todo Es que la plata La plata Háganos ustedes Yo les pago O sea ¿Cómo era la cosa Más o menos? Yo les pagaba Para que compren Los materiales Y todo Ya Vamos a exponer Jefferson Tenemos que juntar ¿Cuánto es? Así más o menos Sí Ok Es más Dalena Mirá vos ¿Estará o no? El que ponía la plata ¿Qué dicen los bolivianos? No No Está mi querido Jefferson Jugamos con Los panistas Alan Cuando eras parte De un grupo de exposición En el colegio ¿Qué rol desempeñabas? El que presentaba Bueno El que daba el saludo A los profesores Y después me iba Ok El del saludo inicial Sí Ok El de la presentación Del equipo Digamos ¿Estará esa respuesta o no? Veamos ¡No! Primer strike Es el turno De mi amigo Orlando El capitán ¿Qué sabemos de Orlando, muchachos? Bueno Lo hemos investigado Tiene 21 años Y su talento es Ser un ojo alegre ¡Vamos! Así mismo Un ojo alegre Profesional Mira ¿Cómo mentira? ¿Es verdad esto? Antonella ¿Es ojo alegre Tu novio? Sí Y lo Y lo Con orgullo Con orgullo Con orgullo Lo dice ¿Verdad? Sí ¿Por qué dice Que es ojo alegre Antonella? Bueno Es muy alegre Con todas las personas Con todas las personas Es muy alegre Creo que ella lo con los ojos 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 ¿Verdad? ¿Sabe que es ojo alegre? Sí ¿Qué viene siendo ojo alegre? Definamos ¿Qué es ojo alegre? Antonella Hoy nos enseña mi amigo Orlando Cómo se ríe Con los ojos Adelante Orlando A la cámara Mira No ¿En serio Orlando? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cuál es la carita del ojo alegre? A ver Está pasando alguien ahí Por primera vez Y usted ¿Cómo? ¿Cómo? A ver No, 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 no No lo quiero arreglar A salvar su novia Usted puso acá Acá Orlando, dice Es ojo alegre Se caracteriza por ojo alegre Puso usted No Lo pusieron ellos Ah, lo pusieron sus amigos de usted Pero ¿Es ojo alegre Orlando o Michelle? Cuando estamos solos ¡Uuuh! ¡Ay! ¡No me quemé! Que pudrió todo ¡Uy! ¡Qué miradita de la novia! Cuando estamos solos, dice La traición Acaba la traición de la mirada Orlando En ese momento Está haciendo la mirada su novia Es verdadero Le busca la mano Le busca la mano No quiere darle la mano La novia Señora Ay, que llore Se remanga la manga, Orlando Coja el mueble Está riendo Se limpia la frente Vamos a ver cómo zafa Agarra el mueble Busca la mano Ella hace la novia Le acepta Le acepta La cintura La cintura En cara, Orlando 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 ¡Ah! ¡Gol! Bueno, bueno Ok Bueno, dejemos esto de joler Mejor, por favor Orlando Cuando eras parte de un grupo de exposición en el colegio ¿Qué rol desempeñabas? El que ponía la casa El que ponía la casa Claro Deberían cambiarse de equipo esto El que ponía la casa ¿Estará o no? Veamos ¡No! No, no, no Segundo extrae, muchachos Se juntan cuando hay segundo extrae Para darse opciones Antonella Cuando eras parte de un grupo de exposición en el colegio ¿Qué rol desempeñabas? Jefe de grupo Jefe de grupo Yo era jefe de grupo ¿Qué hace un jefe de grupo? Manda todo No hace nada No hace nada Cuidado, Orlando Cuidado ¿Estará o no jefe de grupo? Veamos ¡Sí! ¡Buena, buena, buena! Eso es Sí, señor Muy bien Yo era esa Es el turno de Mishael Pero antes Nos vamos a una pausa, señores No se muevan Que esto recién comienza Y se llama Cien Bolivianos ¡Sí, sí! ¡Venimos! Yo te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque los bolivianos Tendremos respuesta para todo Así lo están demostrando mis amigos Los panitas Con los que estamos jugando ¡Vamos, panitas! Es el turno de él Mishael ¡Uy! ¡Ni te canto! ¡Mishael! ¿Qué? De él Mishael Es como que rima Vamos Michael Vamos, vamos, Mishael Baila, Mishael Baila 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 bien ¿Se anima? Con usted sí Con usted ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Venga, Mishael! ¡Vamos, Mishael! ¡Sáquenlos! ¿Qué pasa el pasito? ¿Cómo el pasito? A ver, mirá, mirá, Fer Mirá ¡Qué bárbaro! Mirá Michael ya hace un poroto Al lado de mi amiga Fer A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a bailar, Michael? Mishael ¿Un reggaetón? ¿Un reggaetón? Un reggaetón Ahí está Ahí está Ahí está Devá Dame la vuelta Mishael Eh, 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 eh ¡Eso! ¡Eh! ¡Oye, qué barba, los! ¡Aplauso para Mishael! Atención, Mishael. Cuando eras parte de un grupo de exposición en el colegio, ¿qué rol desempeñabas? El que hacía la letra. El que hacía la letra, el de la letra bonita, ¿verdad? Siempre había. ¿Estará o no el de la letra bonita? ¡Veamos! ¡No! ¡Es bueno! Los casi venianos pueden robar. Mariángel, ¿no es cierto? Mariángel. Mariángel, tenés que dar las opciones al Capitán Carlos. Cuando eras parte de un grupo de exposición en el colegio, ¿qué rol desempeñabas? El que no hacía nada. El que no hacía nada, Jefferson. El que investigaba. El que investigaba, George Ellis. El que no exponía porque no sabía el tema. El que no exponía porque no sabía el tema. Tenés tres opciones ahí, Carlito. Atención, por 46 puntos, te pregunto, Carlos, cuando eras parte de un grupo de exposición en el colegio, ¿qué rol desempeñabas? El que no exponía. El que no exponía. ¿Estará ese? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No! Ahí está, señores. Por lo tanto, la primera ronda la ganan los... ¡Panitas! ¡Vamos, panitas! ¡Qué preguntita, ¿no? Rara, ¿no? Estuvo complicada la pregunta. ¿Qué respondieron los bolivianos cuando les preguntamos? Cuando eras parte de un grupo de exposición en el colegio, ¿qué rol desempeñabas? Mirá, la número siete era... El o la que dibujaba. Se necesitaba uno que dibuje en la exposición, ¿es verdad? Sí. Hay también uno que solo presenta algo. Buenas tardes. Sí, sí, lo dijo. Lo dijo Alan. Lo dijo mi amigo Alan. Y después ya no habla más, ¿no? ¿Dónde estaba usted cuando Alan dijo esto? Ah, un cachito fue al baño. A veces le gana. La número cinco era... Mirá. El o la que... Redactaba. La redacción. La redacción. La número cuatro. Mirá. El o la que llevaba algo para comer. Claro, justo y necesario. No había exposición, sino se juntaban y había... Ah, verdad. Sí. La número tres. Mirá. El o la que creaba el grupo. Claro, la del grupo de WhatsApp, ¿no? Bueno, ahora, digamos, en mi época era al dedo. Vos, vos, vos la otra vez no nos hiciste... Vos no. Vos le ponían nombre al grupo. Sí, ¿no? Sí. Le ponían grupo. Vos te metiste con el novio de mi mejor amigo. Vos no. Vos no. Así era Michelle en su exposición. La número dos. Mirá. El o la que no hacía nada. Nada. Y lo dijo María Ángel, lo dijo Carlito. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir a la pausa. Volvimos, país, volvimos. Gracias por estar pegadito en la pantalla número uno. La pantalla de la red uno. Estamos en competencia en la primera ronda de la que andaron mis amigos los panitas. Mis amigos los casi venianos nos han sumado. Pero eso puede cambiar porque mi amiga Giorgeli con su suerte va a poder decidir la categoría y la pregunta de la siguiente ronda. En otras palabras, mi amiga Giorgeli se va con mi amiga Fer a los sobres. Venga, ve por acá, Giorgeli. ¿Es Giorgeli o Giorgeli? Giorgeli. 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 Como Jota. A los 26 añitos, ¿verdad? Soltera, casada, divorciada. Arreglada. Arreglada. ¿Escuchó usted un... Es como que... ¿Está muy complicada la cosa? No, no, enamoradísima. Ah, enamoradísima. No, mándale un saludo. Decirle algo bonito. Está viendo, todas vos que además está viendo. ¿Vino el novio? Bueno, ojalá sea su vida de suerte, pero ahora la suerte está con usted. A ver. Y a la cuenta de tres me ayuda el público para que ella elija uno de los sobres. ¿Qué número? ¿Qué número? Sí, ¿qué número? ¿Qué dice el público? El cuatro, por ahí. El tres, el dos. El once. El once, dice Renico. Dale, ahora, ahora es... Depende de usted, Renico. El dos. El dos. Perfecto. Quiere el dos. Y la categoría... Giorgeli quiere el dos. Y la categoría es... Atención. Entretenimiento. Me gusta. Muy bien. Hay que jugar, muchachos. Concentración. Antonella, Giorgeli, a jugar ronda que duplica. Foto, 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 foto. Ay, amigo. Lo afuereo, lo afuereo, acento. Y no dice nada. No habla, no habla. Está mudo. Así cachete, cachete. Está bien, mira, cachete. Ay, pero es con cariño. Muy bien, muy bien. Es con cariño. Tenga para que se entretenga. Terán cinco respuestas populares. Categoría entretenimiento. Antonella, Giorgeli, manito firme. En su momento fueron la sensación de muchos niños y adolescentes. Con sus personajes y sus historias contadas. Sin dar más vuelta, le consultamos a 100 bolivianos. Giorgeli, Antonella, Antonella, Giorgeli. Menciona un Pokémon. Sí cachó. Perdón. Ahora que apretaste, podés contestar tranquilamente. Pikachu. Me muero, imagínate. Dijiste y no tocaste. Acá hay que tocar para decir. Me emocioné. Te emocionaste. Pikachu. ¿Estará usted? Estará usted. ¿Qué está pasando? ¿Estará Pikachu? Veamos qué dicen los bolivianos. Hoy estoy... ¡Mira! 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 ¿Qué pasa, Jefferson? Te veo nervioso, Jefferson. Jefferson. Menciona un Pokémon. Ebe. ¿Cómo? Ebe o Eevee. No me acuerdo. ¿Estará o no? Veamos. No está Ebe o Eevee. Es el turno de María Ángel. Menciona un Pokémon. El único Pokémon que sabía era Eevee igual. ¿Cuál? Eevee. Eevee. No sabía más. Bueno, parece que no, no, no. Eso no está en la filología, Eevee. ¿Estará o no? Veamos. Segundo strike. Se juntan las panitas. Júntense panitas para darse opciones. Es el turno de el Capitán Carlos. Se los presento al Capitán. Tiene 24 años. Señorita, si te gusta esta mirada con esa mordedura de labios espectacular. Carlos está soltero. Además, y tome nada, además, escuchen, es arquitecto. Oh, wow. Además, supervisa obras. ¿Qué hace un supervisor de obras, Carlos? Básicamente, fiscaliza que todo esté en orden y aparte en un tiempo determinado. En un tiempo determinado. O sea, el arquitecto te dice, te voy a hacer este edificio en tres meses, en tres meses. Ajá, lo voy a hacer. Sí. ¿Los albañiles son cumplidos? ¿Llegan todos los lunes? O sea, donde estoy yo, sí. ¿Dónde? Ah, ya, ya. ¿Y donde no están ustedes los albañiles? Siempre he visto que los lunes llegan tarde, digamos. Llegan tarde. Es como que hay un mito o hay una leyenda. Hay un mito, ¿no? Es más falluja y que albañil te dicen. El lunes es albañil. Como que te piden quincena y desaparecen, ¿no? Desaparecen. Eso he visto, por ejemplo, en la primera hora que estuve, a veces, digamos, eran unos 15 y aparecían tres. Me muero. Algo así, digamos. ¿De los 15 aparecían tres? Algo así, o era un poco, era la mitad. ¿Dónde se van, generalmente? ¿A gastárselo su quincena? No sé. No quise decirles delicadito, Carlos. Pero mirá, su habilidad, mover sus homoplatos. Dice que son como sus alas. ¡Vuela! Mueve sus homoplatos. ¡Vuela, vuela! Podemos moverlos como homoplatos. Mirá, mirá. ¡Uy! A ver. ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mirate la vuelta! ¡Mirá! ¡Están listos para ir a tocar la campana a la catedral! ¡Oh, my God! Señoras y señores, Carlos, el jorobado de Nostradamus. ¿Cómo es eso, Carlos? Solo... O sea, el homoplato está normal y solo... ¡Ay! ¿Para atrás? ¡Joven! El mío quedó en plato ya, el joven no lo tengo. Le dice, cuando va al supermercado, cuando va al supermercado, joven no puede entrar con su mochila, le dice. ¡Joven, la mochila, joven! Me muero, ¿podés? ¿Pero bailan? ¿Lo podemos hacer bailar? Muy bueno. A ver, ponle una música, van a bailar los homoplatos. Mirá. Mirá. Esto es. Vuela. Vuela. Mirá. ¡Aplausos para Carlitos! El hombre homoplato. Todas las cosas que vemos aquí no lo podemos hacer. Te digo, mirá. Dice que no ha hecho ninguna locura de amor porque él tiene amor propio. ¡A la mierda! ¡A ver, me encanta! Aunque una vez en una sesión de fotos, fotos de su graduación, dice que se emocionó tanto con graduarse que no se sacó la túnica y se fue a pasear por las calles de la ciudad entunicado. Nos fuimos con mi compañero y éramos ya profesionales, ahora sí. Y fuimos al mall y la gente nos miraba así, ¿y de dónde son? Nos miraba así, nos miraba raro y la túnica tiene el nombre de la carrera, digamos. Y siempre nos miraban así, ah, son arquitectos, y nos miraban así como que se iban, o sea... Y ustedes, de hecho, a los que estaban viendo... Sí, ajá, nosotros teníamos que farcear, teníamos que farcear. ¿Cuánto gana un arquitecto, Carlos, generalmente? Generalmente, bueno, depende. ¿Cómo cobra un arquitecto? Por metro cuadrado. ¿Por metro cuadrado cobra un arquitecto? A ver... Por proyectos también, o sea... Sí, de proyectos, igual. Y si yo te compro el proyecto, no significa que te tengo que contratar, te puedo comprar el proyecto y te hacerlo con otro, ¿no es cierto? Sí, solo el diseño, digamos. Bueno, aplauso para los buenos arquitectos de nuestro país. Gracias por esas grandes obras. ¿Qué obra admira usted en Bolivia, arquitectónicamente hablando, Carlos? Eh, arquitectónicamente, quería... ¿Qué edificio te gusta, no sé qué? El... Creo que se llama, ah, no, el Manzano 40. Manzana 40 en Santa Cruz, que es un edificio espectacular. Un aplauso para Manzana, que adorna la ciudad y alumbra todo, ¿no? Sí, alumbra todo. En otros países hay estos edificios que alumbran, cambias de luces. Igual va a estar bueno el Green Tower, digamos. Va a estar bueno, dice. Va a estar bueno, va a... ¡Oh, hay que ir a reventarla! Va a estar bueno el Green Tower también. Sí, o sea, se ve bonito. Ok. Hemos visto planos, igual, aprendemos, digamos, planos de acá, igual, el último semestre, nos enseñan de aquí, de Santa Cruz, digamos. Y vemos, y por ejemplo, ya hemos visto los planos de Green Tower. ¿Cómo van a quedar? De Green Tower, ¿cómo van a quedar? Bueno, un aplauso para todos los arquitectos que adornan esta ciudad y este país. Vamos, Carlitos, juguemos. Mirá de la arquitectura lo que nos vamos a ir a escuchar. Carlitos, menciona un Pokémon. Vamos. Charmander. 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 ¿Estará Charmander? ¿Qué dicen los bolivianos? Charmander. Charmander. ¡Buenas! ¡Buenas! El hombre, mientras hacía sus diseños, miraba Pokémon el hombre. Vamos, George Ellis, menciona un Pokémon. Dayumon. No sé si así se pronuncia. ¿Cómo? No. ¿Qué hizo? Mira que está tosiendo, está riendo. No, es que no sé cómo se pronuncia. Dayumon. No me acuerdo. Dayumon. Algo así. Dayumon. Dayumon. ¿Qué? Dayumon. ¿Se acuerdan de mis amigos cuando yo lo miraba? No, no, ni lo molesté. Es Dayemon. Dayumon. Algo así. Dayumon, ¿o qué dijo al principio? Dayimon. Algo así. Entre Dayimon y Dayumon, ¿te parece? Algo así. Termina en Mon. Termina en Mon. Ay, ya. Es como un Ketemon. ¿Estará o no? Veamos. Amon. No. Vamos, muchachos. Los panitas pueden robar. Alan, ¿cómo estás vos? Bien, yo aquí. Bien, perfecto, Alan. Te pregunto, Alan. Menciona un Pokémon. Sharingar. Sharingar. Michelle. Charizard. Charizard. Es Charle. Es Char. Charizard. Eso. Eso. Orlando, te dieron tres opciones. Te pregunto, Orlando. Capitán del equipo Los Panitas. Por 162 puntos, menciona un Pokémon. Charizard. Ah. Charizard. 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 ¿Qué? Charizard. Charizan. No, Charizard. Charizard. Charizard, el que canta. Charizard. 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 Me cantaste. Chumme una flor. Charizard. Charizard. El que dijo... Chari. ¿Qué dijo Misael? Charizard. 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 El dragón. Charizard es la... El dragóncito con cola de fuego. Es la evolución de Charmander. El dragóncito con cola de fuego. ¿Cómo no van a saber cuál es el Charizard? ¿Estará Charizard? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡El 3! ¡Este ronda la ganan los... ¡Ponitas! Me muero conmigo. Hay un montón de Pokémon. Yo tengo unos amigos, mirá, que han atrapado cualquier Pokémon. Te digo... Con sus Pokébolas. ¿Te acuerdas cuando salíamos como zombies a buscar Pokébolas? Oye, es verdad. Hasta no lo hice. Yo salía... ¡Usa bárbara! Hubo hasta accidentes. Verdad. O la gente no cruzaba la calle mirando. Íbamos como zombies ahí buscando monstruos. Hay gente que viajaba también a otros lugares, claro. No me fui una vez a un parque porque mi hijo quería. No sabés el monstruo que me topé ahí. ¡Oh, tremendo! ¡Ok! Atención. ¿Cómo respondieron los bolivianos? Yo creo que estaba... ¡Volvasor! Uno que hacía... ¡Volvasor! ¡Volvasor! Así es. Así es. Lo hice. Algo se tomó esta mañana. Yo estoy... Pensé que yo era el enfermito hoy. No, así hablaba. Hablaba. ¿Cómo hablaba? ¡Volvasor! No, si perfecto es nadie, perfecto, pero... Todo más que perfecto. Es verdad, te lo juro. Bebé, prepárense porque va a mandar a la pausa así con la voz de palabra. ¡Por favor, no! Estará o no lo que dijo Sergito. Mirá, le preguntamos a los bolivianos, menciona un Pokémon. La número cinco era... Miren, muchachos, los casi venían... ¡Onix! Se olvidaron de Onix. ¿Cuál era Onix, Mishael? Ese de ahí. Ese. Ahí está, mirá, Onix. Ese era Onix. Y la número cuatro, atención, era... Mirá. ¡Válvame! Lo dije. ¡Volvasor! 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 ¡Ay, de ese tiempo! Este, ¿hablaba así? Claro, hablaba así. A ver, ¿cómo? Hacerlo que salude. ¿Cómo está? ¡Hola, Valvasor! ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Lurijo? ¡Volvasor! ¡Qué lindo! Oiga, ustedes los Pokémon miran, 100 bolivianos, dicen... ¿Qué dijo? Que no llega la señal. Ah, no llega la señal. ¿En qué planeta están viviendo ahora los Pokémon? ¿Qué se hicieron ustedes? Estamos en una pausa, dicen. Están en una pausa, dicen. Bueno, usted, perdón, Volvasor, ¿usted se ha metido con algún monstruo? Los fines de semana. Los fines de semana. Qué bárbaro, este Volvasor. Aplausos por los Pokémon que tantas alegrías les han dado a los chicos. Vamos a la pausa. Don Volvasor va a mandar a la pausa, señoras y señores. Don Volvasor, mande a la pausa. El 100 bolivianos, dicen, por favor. Vamos a la pausa y enseguida retornamos con mucho más de esto. ¡Cien bolivianos! ¡Dicen! ¡Es Chilampili! Nos van a sacar del aire, güey. Estamos de vuelta a Bolivia. Gracias por estar pegadito a la pantalla número uno. La pantalla de la red uno. Estamos en competencia. Los Panitas dos rondas van ganando, muchachos. ¡Felicidades! 208 puntos. Aplausos para los Panitas. ¡Vamos, Panitas! Pico, pónganse las filas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este grupo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Carlito? Son cosas de ser casi venianos. Mirá, casi ni un punto. Mejor dicho, cero puntos. Señoras y señores, ustedes saben, si miran el programa, saben que todo puede cambiar en esta ronda. O sea, que no se me desanimen los casi venianos. Vamos a jugar Bolivia. Se viene la ronda que define todo. Atención. Tengo que llamar rápidamente a Michelle Jefferson a jugar ronda de triplica. Vamos, Jefferson. Vamos, Michelle. Foto, muchachos. Sexy lo quiero. Hoy quiero la foto más sexy, Jefferson. ¿Cómo podría ser? ¡Bien! Vamos a poner la mano, cruzamos acá, Michelle, así. Como que nos agarramos, así. Vamos, Jefferson. Agarrando el popo. Púcese así. Ahí está. Ahí está. Mirá, sexy que está. Una cosa, barra. Espectacular. Bueno, saludo a mi escuadra en la previsitada. Confiamos. Aquí les va. Tenemos 10 de ellos y cada uno más importante que el otro. Le preguntamos a 100 bolivianos lo siguiente. Dedo de la mano que menos usas. Michelle. El índice. El índice. El índice. El índice. El índice. El índice. Michelle. Veníte, veníte. Me muero, me muerda. Ay, ay, ay. Todo loco. El índice. Diquitito a tu índice. Acá tenemos, esperá, acá tenemos una cosa para que sirva como ejemplo para el programa. Sí. Él quería decir este dedo, que ese, no digamos opciones. Sin embargo, su boca, su voz dijo índice. Y en este programa, lo que sale de tu boca queda como respuesta, Michelle, lo digo siempre. Así que lamentablemente tu respuesta es índice. ¿Ok? Estará índice. Lo habrán dicho los bolivianos. Veamos. Está menos mal. Buena. Pero no es la número uno, Michelle. Te pregunto, Jefferson. Dedo de la mano que menos usas. Meñique. El meñique. Mira, ha hecho el que la piensa, ¿no? Y ya te la dijo, a camisa, era así, te hizo. ¿Estará o no el meñique? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡La número uno! ¡Sí, señor! Jugamos con los cachiberianos. Los cachiberianos. Los cachiberianos. ¿Cómo estás, María Ángel? Bien. ¿Bien? Bien. Ok. María Ángel, dedo de la mano que menos usas. Anular. El dedo. El anular. Anular. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Buenos, María Ángel! No te quiero presionar, Carlito. Pero como viste, en las primeras dos rondas le fue malísimo a tu equipo. Ahora, el peso, la responsabilidad cae en usted, Carlos. Te pregunto, Carlos. Dedo de la mano que menos usas. El del medio. El del medio. El del medio, ¿así se llama? Atención, ¿estará el dedo del medio? ¿O el medio dedo del medio del dedo? ¿Estará o no? ¡Veamos! ¡No! Ay, 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 es tu turno. Llores, Ellis. Hay que decir el nombre del dedo, me imagino. Dedo de la mano que menos usas. El dedo corazón. ¿El cómo? El dedo corazón se llama porque es el del medio. ¿Qué? ¿Dedo corazón? ¿Qué es corazón? Primera, corazón. Primera vez. ¡Oh, my God! ¿Usted había escuchado esto del dedo? ¡Me muero! Porque va hasta tu corazoncito. ¿Cómo es la cosa, María Ángel? Porque va hasta tu corazoncito. ¿El del medio va hasta el corazón? No. Ese es el anular. Ese es el anular. Mira hacia arriba, Jefferson. Se pone nervioso. Saca la lengua. Se muerde. Atención, Jefferson. Te pregunto por 3.000 bolivianos y la posibilidad de convertirlos en 20.000. ¿Dedo de la mano que menos usas? Pulgar. Pulgar. Pulgar, me dijo. Estará pulgar por 3.000 sopes para los chicos, los casi venianos. Veamos qué dicen los bolivianos. Señoras y señores. La victoria es para el equipo, los casi venianos. No te la puedo creer, Dios mío. Como el ave Fénix. Ya se nacieron. Renacieron los chicos. Qué bárbaro. Sin embargo, lo hicieron espectacular ustedes, muchachos. Dos rondas ganaron 208 puntos. Pero el programa es así. Todo cambia en la última ronda, en la tercera. Así que, aplausos para Ala, Mishaela, Antonella y Orlando. Los panitas. Como dirían a Alan, lo dejaron con los crespos hechos. Lo dejaron con los crespos hechos a mi amigo Alan. Vamos a la pausa, Bolivia. No se mueva, ya venimos. Podrán convertir los 3.000 en 20.000, mis amigos, los casi venianos. Luego de la pausa lo sabremos. Aquí, en 100 bolivianos. Dice, ya venimos. Volvimos, país. Volvimos. Gracias por estar pegadito. La pantalla número uno, la pantalla de la red uno. Mis amigos, los casi venianos. Vinieron. Perdieron la primera. Perdieron la segunda. ¿Y de qué forma? Parecía capote esto, pero se levantaron de la nada como el ave fénix. Y acaban de ganar... ¡3.000 bolivianos! Y ahora van a buscar hacer historia. En este programa, van a buscar... ¡20.000 bolivianos! Capital Carlitos, los casi venianos, ¿están contentos? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entre primos nos podemos entender ahora para buscar los 20.000, Carlitos. Necesitamos a dos personas. ¿Quiénes van a ser? Jefferson y mi persona. Jefferson y tu persona. ¿Quién juega primero, Carlos? Yo. Usted, entonces, Jefferson, te invitamos a pasar al cuarto hermético. El cuarto donde el ruido no existe. Un aplauso para Jefferson, que se va a nuestro cuarto hermético. Carlos, viene a jugar dinero. ¡Rápido! ¡Venga, Carlitos! Carlos, estas son las reglas para usted. Va a tener 20 segundos para responder 5 preguntas. En caso de dudar, puede decir paso. Si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso para responderlas. Ya. ¿Estamos? Sí. ¿Quieres ver dónde está Jefferson y cómo? Mira, ahí está Jefferson, mira, perdido en el espacio. No tiene idea, está hecho al que le gusta la música, es un rock pesadísimo. Lo veo un poco aburrido. ¿Por qué? Porque después cuando él venga le voy a hacer las mismas preguntas que te haré a vos. Mira. ¿Ok? Ok. Mira, pobrecito, no sabe lo que pasa. No se duerma, Jefferson. No se duerma. Atención, Carlos. Vamos, primera pregunta, corre el tiempo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. ¿Qué te provoca dolor de cabeza? Mirar celular de noche. ¿Jugador de fútbol que te gustaría que fuera tu padre? Cristiano Ronaldo. ¿Algo que los hijos siempre se olvidan llevar al colegio? Lápiz. ¿Qué puedes desayunar un domingo? Sateña. 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 De carne de pollo, sateña. Ok, nos damos la vuelta, Miguelio Carlos, para ver cuántos bolivianos coinciden con la respuesta que diste. Ok, Carlos, la primera pregunta que te hice fue, ¿qué superpoder te gustaría tener? Usted me dijo... Volar. Volar. ¿Cuántos bolivianos también dijeron volar? Veamos. Y voló. Y voló. ¡Buena! ¡Buenísima! Es muy alto, 35 puntos para arrancar, Carlitos. Tenemos que llegar a los 200 puntos entre tus respuestas y las de tu compañero. Segunda pregunta, ¿qué te provoca dolor de cabeza? Te pregunté. Mirar el celular de noche. Mirar el celular de noche. ¿Cuántos bolivianos también respondieron así? Veamos. No, ninguno se acordó del celular de noche, Carlitos. Luego de que venga tu compañero, te voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos en cada pregunta. Número 3, jugador de fútbol que te gustaría que fuera tu padre. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos bolivianos también se acordaron del bicho? Veamos. ¡Qué bárbaro! 18, muy bien. Tenemos 53 puntos, faltan 147. Te quedan dos preguntas. Algo que los hijos siempre se olvidan llevar al colegio. Lápiz. Lápiz. ¿Cuántos bolivianos dijeron lápiz también? A ver. Nueve. Última pregunta para Carlos, capitán de los casi venianos. ¿Qué puedes desayunar un domingo? Te pregunté. Salteña. Salteñita. ¿Cuántos bolivianos se acordaron de la salteña? Veamos. ¡Qué bárbaro! ¡Genial! 83. Es muy buen puntaje, Carlitos. Un aplauso para el capitán de los casi venianos, que lo hizo muy bien. Atención, aplauso para recibir a Jefferson. ¡Vamos, Jefferson! Viene trotando Jefferson, feliz. ¿Qué tal la música, Jefferson? Buena, bonita. ¿Qué artista era? No lo conozco. No lo conoce. Necesito el nombre, Mayer. Pero estaba buena, necesito el nombre. Jefferson. Jefferson, te explico las reglas, Jefferson. Usted va a tener 25 segundos para responder cinco preguntas. Tu capitán, Carlos, solo tuvo 20 segundos. Te damos cinco segundos más, porque en caso de repetir alguna respuesta de Carlos, vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, quiere decir que Carlos ya dijo lo que dijiste. Tienes que cambiar automáticamente, sin que yo te lo pida, cambiar la respuesta, ¿ok? También puedes decir paso en caso de dudar y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso. ¿Estamos? Listo. Hay que hablar fuerte y claro, Jefferson. Primera pregunta. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. Invisible. ¿Qué te provoca dolor de cabeza? La migraña. Jugador de fútbol que te gustaría que fuera tu padre. Cristiano Ronaldo. Messi. ¿Algo que los hijos siempre se olvidan llevar al colegio? Cuaderno. ¿Qué puedes desayunar un domingo? Pataca. ¡Ay, qué rico! Ok, Jefferson. Respondimos todo ahora lo más difícil. Nos damos la vuelta al tablero para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, Jefferson. La primera pregunta que te hice. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Usted me dijo... Invisible. Invisible. ¿Para qué? No sé. ¿Qué harías si fueras invisible? ¿Viajar? Eso es. ¿Te meterías al cuarto de quién? De nadie. ¿A quién quisieras? ¿Qué harías espiar siendo invisible, Jefferson? Ok. ¿Cuántos bolivianos también dijeron invisible? Veamos. ¡Mira! ¡Oh, wow! 26 puntazos. Invisible fue la respuesta número 2. Volar fue la número 1. Hicimos puntuación perfecta aquí con Carlitos y Jefferson. Segunda pregunta. ¿Qué te provoca dolor de cabeza? Migraña. Migraña. No... Está raro esto, pero los bolivianos respondemos así raro a veces. ¿Estará o no? Veamos. Mirabo. Ocho, dijeron migraña. ¿Qué? Migraña fue la respuesta número 4 en las encuestas. El sol fue la número 2. Y el estrés fue la número 1. Así respondieron los bolivianos en esta pregunta. Tercera pregunta. ¿Jugador de fútbol que te gustaría que fuera tu padre? Usted me dijo... Cristiano Ronaldo, pero Messi. Sí, primero me dijo al segundo mejor del mundo, después me dijo al primero. No, no ha pasado, Hugo. No ha pasado. Ok. ¿Cuántos bolivianos dijeron Messi? Veamos. Mirá, cómo saben los bolivianos. ¿Cómo saben los bolivianos quién es el mejor? Cristiano Ronaldo fue la respuesta número 2. Mirá qué casualidad. En el mundo también es el número 2. Ay, sí. Y Messi fue el número 1. Por lo tanto, acá hicimos puntuación perfecta. Un aplauso para Messi y Cristiano Ronaldo que miran siempre el programa. Número 4. Bueno, algo que los... Esperate que faltan 51 puntos y quedan dos preguntas. Ojo. Atención por 20.000 bolivianos. ¿Algo que los hijos siempre se olvidan llevar al colegio? Cuaderno. Cuaderno. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Cuaderno? Veamos. ¡Qué bárbaro! ¡Bien! Buenísimo. Cuaderno fue la respuesta 3 en las encuestas. La agenda era la 2. Cartulina fue la número 1. Y Lápiz, que dijo Carlitos, Lápiz fue la número 5. ¿Ok? Ay, señor, 36 puntos. Si tenemos 36 puntos, acá se van los 20.000 bolivianos. Hace rato que no sentíamos nervios. Venga todo el equipo. Vengan. Atención. ¡Qué nervios! Mirá que dijo algo que podrían haber dicho los bolivianos. La pregunta fue, ¿qué puedes desayunar un domingo? Jefferson dijo patasca. Y no está tan alejado de la realidad. Muchos bolivianos desayunan patasquita un domingo. ¡Atención! ¡Por 20.000 bolivianos! Le pregunté a Jefferson, ¿qué puedes desayunar un domingo? Y usted me dijo... Patasca. Patasca. Necesitamos 36 puntos en esta pregunta para ganar 20.000 bolivianos. ¡Suerte, muchacho! ¡Atención! ¿Cuántos bolivianos dijeron patasca? ¡Un saludo a los streamers que están ahí! Gracias, mi querida Casilda. Mi querida Natalia. Haciendo streaming todas las noches. Gracias. Me quieren matar en este momento. Perdón. ¡Atención, país! Por dos, me dice Jefferson. ¡Vamos! Jefferson. ¡Vamos, Rodrigo! Y hay 36 puntos, chicos. Gritamos. Todo el público se viene acá al escenario. Se arma un despelote en este programa. Estamos buscando dar los 20.000 hace rato y no se van. ¡Dios mío! ¿Podría ser este el programa? Por 20.000 bolivianos. ¿Cuántos bolivianos dijeron patasca cuando les preguntamos qué puede desayunar un domingo? Saludo a Lucas que estuvo montando en Cochabamba la anterior semana. ¡Salió campeón, mi hijo! ¡Te amo! ¡Ok! Por 20.000 pesos dijeron patasca, ¿o no? ¡Veamos! ¡No! ¡Me muero! Patasca fue la respuesta número 3 de los bolivianos. Jugo de fruta fue la 2. ¡Qué mentido! Y la número 1 era salteña, que lo dijo Carlos, así que igual no llegábamos, muchachos. Pero sí, nos llevamos el cariño de este maravilloso público. ¡El aplauso! ¡Muchachos! Lo hicieron muy bien, hace rato que no sentíamos la tensión, mirá lo que tiene cerca ahí. Bueno, señoras y señores, hoy para los casi venianos, casi ganan los 20.000, pero se llevan 3.000 bolivianos. Todo es el capitán. Capitán. Capitán Carlitos. Entregamos el dinero de siempre. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver, porque es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. Por este lado los traje a los panitas, que lo hicieron igual, súper bien. Lo hicieron bien los panitas. Gracias, panitas. Lo hicieron bien. Cominaron todo el programa. ¿Cómo? Cominaron todo el programa. Pero viste que todo se da vuelta a veces en la última ronda. De todas maneras, Orlando me dijo que le digan, ¿cuándo era que este año hay boda también? ¿Cierto? Así que es mentira. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Ya se viene que no me pierda. Sigue en programación de la Red 1. Gracias por mirarnos. Gracias por elegirnos. Que Diosito nos bendiga a todos. Señoras y señores, esto fue 100 bolivianos. ¡Dice! ¡Los vidrios! ¡Los vidrios! ¡Los cheques panqueques! ¡Los vemos, Rayana! ¡Los vemos! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.